La nota final otorgada por este artículo de Salomon es de 9,2 sobre 10. Es el más deseado. Un producto excelente, caracterizado por su alta calidad, sin duda una de las mejores soluciones para este tipo de artículos. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. La nota global otorgada a este artículo de Cagaya es de 6,2 sobre 10. Lo calificamos como la mejor opción. Es un modelo bien fabricado con una relación calidad-precio muy alta y es muy popular entre los usuarios. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada a este producto Salomon es de 9 sobre 10. Por el momento, parece ser el más regalado. Se trata de un artículo fabricado con excelentes materiales y con una calidad general que está muy por encima de la norma. Si desea más información y quiere conocer el precio de este artículo, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Colombia ha recibido una puntuación final de 7,2 sobre 10 para este artículo. Resulta ser el más exclusivo de esta selección. Resulta ser una solución más que buena con excelentes prestaciones y, como demuestran las reseñas, es muy apreciada por los usuarios que ya la han adquirido. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. ¡Gracias!